En el marco de la cumbre del G20, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento y agradecimiento al presidente Barack Obama por su colaboración y cooperación durante su mandato con México. En un mensaje para medios, el Ejecutivo Federal habló sobre un encuentro que sostuvo con Obama y en el que reiteró a su homólogo estadounidense que México se mantendrá respetuoso del proceso democrático que vive dicho país. Si bien es cierto, ha habido interés de parte del gobierno de México por haber espacios de diálogo con quienes son hoy candidato y candidato hacia los Estados Unidos, a efecto de poner en amplio contexto la relevancia que tiene México para los Estados Unidos y la que tiene Estados Unidos para con México. Durante la reunión del G20, el presidente Peña Nieto habló del interés de su gobierno por dialogar con los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Para poner también en relieve el enorme aporte que hacen los mexicanos que viven en los Estados Unidos, tanto de origen mexicano como de primera y segunda generación, que son más de 30 millones de mexicanos y que sin duda forman parte ya de una comunidad que es una comunidad trabajadora, que es una comunidad que aporta realmente al desarrollo de ese país. Y ese ha sido el motivo de buscar los encuentros que ustedes saben hemos querido tener con ambos candidatos y así lo compartí con el presidente Barack Obama. El presidente Peña Nieto también destacó el encuentro que sostuvo con la primera ministra de Reino Unido, Teresa May. Sobre todo le expresé al interés y además fue compartido para que una vez que ellos tomen la definición de dejar la Unión Europea, podamos establecer ya una relación bilateral con Reino Unido a efecto de construir un acuerdo de libre comercio, teniendo presente que el que teníamos con Reino Unido se inscribía en el acuerdo marco que tenemos de libre comercio con toda la Unión Europea.